Donny Mendes Acércate a mí, de ese cuerpo quiero ser dueño Pégate así, que la noche es para los dos, mami Sube la mano arriba, siente que puedes volar Esta será tu noche fuerte, tienes que gritar Dance tonight, tonight, tonight Piencias así, te des el ritmo, baby, no stop You can fly, can fly, can fly Empieza, es hora de hacerlo, baby, no stop Siéntelo Dance tonight Siéntelo Baila en la disco, destaca, sube su minifalda, provoca tentación Miradas que lanza, caliente como el fuego Será nuestro secreto, vamos a aprovechar Acércate a mí, de ese cuerpo quiero ser dueño Pégate así, que la noche es para los dos, mami Sube la mano arriba, siente que puedes volar Esta será tu noche fuerte, tienes que gritar Dance tonight, tonight, tonight Piencias así, te des el ritmo, baby, no stop You can fly, can fly, can fly Empieza, es hora de hacerlo, baby, no stop Siéntelo Calma, su pena, narco, el cubrir un día le falló Tengo la curación de aquel mal amor Para tu corazón, tan solo ven Acércate a mí, de ese cuerpo quiero ser dueño Pégate así, que la noche es para los dos, mami Sube la mano arriba, siente que puedes volar Esta será tu noche fuerte, tienes que gritar Dance tonight, tonight, tonight Tu sensación, te des el ritmo, baby, no stop You can fly, can fly, can fly Empieza, es hora de hacerlo, baby, no stop Siéntelo 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 Es tu pena que no Siéntelo 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 Siéntelo